Esta película supone un nuevo punto de partida sin tener en cuenta las anteriores entregas del superhéroe más carismático de Marvel Comics. Spiderman, cuyo nombre real es Peter Parker, era muy diferente al resto de seres que poblaban el universo de Marvel. Solo era un chaval y este era su principal atractivo para muchos lectores, ya que representaba la adolescencia en miedo a las chicas, al instituto o a ser aceptado por los demás. Con el tiempo, iría creciendo y pasaría de preocuparse por líderes a intentar llegar a final de mes e incluso casarse. Con Homecoming, se vuelve de nuevo a esa primera etapa, un quinceañero que intenta sobrevivir al instituto al mismo tiempo que ha peligrosos supervillanos. A diferencia de anteriores entregas, aquí no muestra el origen del personaje, sino que nos mete de lleno en acción, con un Peter totalmente metido en su ocupación de combatir el crimen. Un punto positivo es que el guión no agusa de martirizar al personaje para darle profundidad, lo cual era un error muy común en el que acabó cayendo tanto el cómic como la primera trilogía en cine, protagonizada por Tobey Maguire, poniéndole el agafe total y perdiendo el equilibrio que le da esa cercanía y realismo. La película es una perfecta combinación de acción y comedia. Esto último es uno de los puntos fundamentales que definen al personaje, capaz de hacer bromas incluso en las situaciones más complicadas. El humor siempre fue la principal arma de Peter para enfrentarse tanto al desafío de madurar como a los villanos. En el papel protagonista está Tom Holland, que encaja a la perfección como Spidey, pero tan importante como este arácnido han sido sus archienemigos, que en este caso el papel recae en un actor magnífico, Michael Keaton, que ha mejorado con los años y que aquí se encarga de interpretar al buitre. En definitiva, Homecoming es una película notable, excelentemente realizada y muy divertida.